Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este pequeño rincón del estudio de la Palabra del Señor. Ya se ha hecho costumbre el poder estar juntos unidos a esta hora de la mañana y así abrir la matutina. Que Dios pueda estar en medio nuestro, que podamos sentir su poder al estudiar su Palabra. Y así juntos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir su bendición. Hoy lunes 13 de enero estudiamos la historia de Abraham. El texto bíblico se encuentra en Génesis 12.1 y dice El primer paso de fe es el más complicado. Personalmente creo que es en este episodio en la vida de Abraham que él muestra más fe, incluso más que en el casi sacrificio de Isaac. La fe es consecuencia del relacionamiento. Cuanto más profundo, natural y constante sea éste, más profunda, natural y constante será aquella. Parece una fórmula matemática, pero es vida cristiana. Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de una ciudad y que según los estudiosos de la Biblia, estaba perfectamente situada para el comercio, cerca del río Éufrates. Era una ciudad en la que las excavaciones han descubierto el palacio de un rey, varios templos, algunos barrios residenciales, objetos arqueológicos de metales nobles y piedras preciosas. Ur era una gran ciudad del antiguo imperio. ¿Dejarías todo esto por una orden de Dios? Cuando Dios ordenó al héroe de la fe que sacrificara a Isaac, ya tenía una larga historia de bendiciones, milagros y cuidados divinos. En aquel momento, según dice la Biblia, Dios habló, ordenó y Abraham obedeció. Imagina la sonrisa que se dibujó en el rostro de Dios cuando su hijo hizo caso. No conozco tu historia. Quizá Dios te haya pedido por su llamado un paso enorme de fe para iniciar tu caminata rumbo a la Canaán celestial. Quizá hayas tenido que abandonar a tu familia o tu trabajo por seguir a Cristo. De una u otra manera, me gustaría que pienses que lo que tú abandonaste, lo que yo tuve que abandonar y lo que Abraham debió dejar atrás, no tiene punto de comparación con lo que Cristo dejó de lado para venir a este mundo a fin de salvarte. En el caso divino, no había promesas de una tierra rica de bendiciones, ni de una larga genealogía. La única promesa que Cristo tenía al dejar el cielo era que un par de años sería rechazado, maltratado y crucificado. Sabía que su grupo de amigos más cercano lo iba a abandonar y en soledad tendría que morir creyendo que quizás algún día un ser humano perdido en el sur del universo iba a creer en su sacrificio y entregarle su vida. Hoy tienes la oportunidad de dibujar a Dios una sonrisa en el rostro. No la pierdas. Que esta mañana Dios pueda sonreír por nuestras vidas, que podamos darle nuestro corazón y así haremos feliz a nuestro querido Padre. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!